Una suite de muertos y más altos que a mí Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas que no saben quién soy Entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente Olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Es la tarde de Julien, Señor De los besos que ciervo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Un al lado ocupado del cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi bonito, mi línea, mi amor Es el futuro Un momento No recorriéndome el tiempo De mí, tú y baby Tengo muchas razones para tener razón de que no hay problema yo que dormí Tengo intento al niño que fui Tengo ganas de hablar que todas tantas viví No me sentí no me perdí Tengo ganas de hacer algo en el mercado de comprarme un correto en el choc Y el tacto que tengo de comer en corazón fue suficiente para tener algo en ti En tu mano tendría diciendo que adiós es la tarde de lluvia en San Juan Los besos que llevo conmigo son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo me olvidé que en el suelo se vive mejor Y morir con mi hija me amó Yo siempre te hago un día en tu vida Y morir con mi hija me amó 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 ¡Gracias!